Mira la garza que linda vuelan en la laguna Hay dos viejitos apurruñados que tratan de bailar Y aunque en los años les han golpeado su pobre humanidad Se dan pisones y tropezones con mil diablutas ¡Ay, qué rigura, qué sabrosura! Una señora que copetada pasó por el lugar Se puso roja de una trompada que dio Isabel Agua Pero Mica y la Paracasa lo le trajo al cura ¡Ay, qué rigura, qué sabrosura! El alfa criolla le dice al cuadro que las marangas No es tan alegre porque el capacho se guacaraca Enamorado de una rumpita con calentura ¡Ay, qué rigura, qué sabrosura! ¡Ay, qué rigura, qué sabrosura! ¡Ay, qué ternura, ay, qué ternura! ¡Ay, qué rigura, qué sabrosura! ¡Ay, qué rigura, qué sabrosura! ¡Ay, qué rigura! ¡Ay, qué rigura, qué sabrosura! 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 ¡Gracias por ver el video!